Soy Francisco Jiménez, vengo en representación de la aviación, somos un fabricante español de autogiros y soy realmente el piloto de prueba, el piloto acrobático de la fábrica y el jefe de venta de América. Nosotros nos dedicamos a fabricar autogiros desde hace 27 años, vendemos más de 47 países del mundo y durante estos 27 años llevamos unas 1.350 unidades vendidas. Lo que vendemos es seguridad. El autogiro es una máquina maravillosa, además de bonita, porque es muy bonita, es con un Ferrari no del aire. Está todo fabricado en carbono, chasis de carbono, montamos motorizaciones tanto de 9.14 rodas como 9.15 y 9.16. Tenemos distintos modelos, unos despegan al salto, otros tienen motores de 140 caballos. Y bueno, son máquinas donde son muy versátiles, son muy divertidas y sobre todo son muy seguras, porque en caso de parada de motor no ocurre nada. Nosotros siempre volamos en autorotación, a diferencia de los helicópteros, y son aeronáuticas muy, muy, muy seguras. La aeronáutica en Colombia deportiva y general está empezando a tener ahora un crecimiento exponencial. Ha estado un poco parada años atrás, pero ahora yo lo que veo a nivel internacional es que a cada vez más interés y bueno, el venir a este tipo de eventos aquí es maravilloso, porque la gente puede ver, cuando ven mis exhibiciones, pues ver cómo es maniobrable esta máquina, cómo puede volar. Y bueno, realmente enseñarle al público y enseñarle a la aviación este tipo de aeronáutica es fundamental. Ya tenemos distribución aquí en Colombia, a través de la empresa Searca. Ya podéis adquirir cualquier máquina de estas aquí, ya tenemos máquinas matriculadas. Y es muy fácil, entrando en nuestra página web, elaviacion.com, podéis ver todo tipo de modelos, podéis ver dónde están nuestros estudios del mundo. Podrás adquirir una máquina que es realmente increíble.